¿Algunos no han venido? si varios Tarkus tu lo tanqueas primero y yo te lo agarro cuando te viente los DPS solamente péguenle y cuando vean una nube arriba de ustedes se mueven a donde no está la nube si les llega a caer unas rocas así directamente ustedes no se muevan, dejen que les peguen las rocas no las queden separados y ya osea nada mas tienen que esquivar las rocas que caen de, digo la nube y unas rocas que son así como de punta, osea de punta esas dejan que les peguen, si son unas rocas como las anteriores que como derrumbe esas si se mueven las que son de punta si se clavan en el piso con ustedes esas no se mueven y ya, es todo todo lo que pueden hacer DPS aquí es una carrera DPS, es todo sale ok vamos Artur me avisa porque no veo si todos aceptan, ok si ya, ya no 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 oye este tipo cada vez está más fácil si si va a faltan dos minutos y yo va a morir si si no 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 ¡Héhé!